Bueno, ven a la señorita, a la señorita, a la señorita, bueno, es jugado de más. He jugado de más, quiero confesarme, quiero tener que tener la gente, mi familia también. He jugado de todo, y todo lo perdí, le prometí a mi mujer, me refiero a tu papá, 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 me refiero a tu papá. Y amarme con locura, yo suerte te daré. Si pudiera desligarte, el canto es otra vez. Y amarme con locura, yo suerte te daré. Y para darme el ánimo, me dijo, fue la nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Pero dale mi ánimo, me dijo, fue la nueve, y yo no le creía cuando el nueve salió. Fue ganas de llamarla, llamarla hasta la muerte. Pero dije con rabia, soy fiel a mi mujer. Fue ganas de llamarla, llamarla hasta la muerte. 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 Con suerte te daré. ¡Ay, voy a ver! ¡Eres que me enseñe! ¡Que ni pudiera de guiarte! ¡De tanto comprensión! ¡Y a más lejos y locura! Con suerte te daré. ¡Vamos! ¡Vamos!